El arte atravesa tu vida, toda tu familia y parece que algunas cosas son inevitables, que nos terminamos dedicando a esas cosas que terminan apasionándonos tanto. Sí, de hecho hay un documental muy bueno de Jim Carrey y que dice que la profesión te elige a vos. Y creo que a mí me pasó un poco eso, estudié un montón de cosas, sonido, actuación, teatro, pero cuando encontré la pintura dije yo quiero hacer esto, quiero mostrar esto y realmente me siento muy cómodo mostrando lo que hago, me gusta lo que hago, confío en lo que hago. Recién decíamos, debe haber tanta gente que pasa y recorre el canal, gente que pasa haciendo deporte, caminando, automovilistas que ven esa casa allá con esos hexágonos coloridos, tan llamativos y dicen ¿Quién hizo esto? ¿Quién lo hizo? Bueno, Gonzalo Prieto. Sí, de hecho el otro día me escribe una persona por Instagram y me dice mi nene siempre que pasamos dice que es la casa más linda de Bahía Blanca. Entonces bueno, esos mensajes te hacen muy bien y es uno de los motivos por los cuales sigo pintando y cada vez me gusta más lo que hago. Y te cruzarás por redes también fotos de tanta gente con ese escenario, ¿no? Con esa escenografía que son tus murales. Y es que eso es lo que tiene la calle. Y en Buenos Aires, por ejemplo, hay unos pasajes muy conocidos y va mucho turismo y se sacan muchísimas fotos, pero es lo que hablábamos antes fuera de cámara, como la gente elige por ahí puntos nuevos, elige el color y para sacarse una selfie o por ahí sacarle una foto a su mascota, eso es muy interesante y a mí me llegan por las redes sociales me llegan esos mensajes y esas fotos que me encantan. Es lindo ver intervenida la ciudad con estas obras artísticas a cielo abierto que mucha gente lo debe valorar. Y además que ponele, lo respetan, o sea, yo tengo por ahí pizzerías que he pintado hace 15 años y están cayendo las paredes, pero no te lo grafitean ni nada. Entonces, en ese sentido hay mucho código. Y sí, a la gente le gusta, antes que por ahí ver la pared un poco aburrida, si lo decimos así, el color es lindo, te hace bien. Existe la cromoterapia, no sé si te lo dije antes, pero eso es interesante. Así que ya con cambiarle un poquito el día a las personas, me ha pasado en otras muestras también, viste, por ahí estar descolgando algún cuadro y te agradeces y te dicen che, mirá, me cambiaste el día porque me encantan tus cuadros. Bueno, buenísimo, ya es un montón para mí. Y cuando empezás una obra, ¿te pones de acuerdo, por ejemplo, con el dueño de la pared, con aquellos que te contratan, llega un poco la propuesta en común? Depende, a mí como artista me gusta proponer, pero obviamente escucho, es un tipo abierto, así que si hay algo que por ahí no gusta, sí, todo se charla. Pero depende, depende el cliente también, porque te contratan por ahí para hacer algo figurativo, no sé, a Messi, al Dibu Martínez o por ahí algo más abstracto. Pero en realidad yo elijo hacer un poco egocéntrico, pero me gusta lo que hago yo. Entonces, si puedo elegir, me gusta proponer. ¿Existen, digo, en la ciudad muchos lugares, uno que va y ve, digo, colegas tuyos que también se dedican? Hay como una movida grande también, ¿no? Que por ahí vemos, bueno, Bahía Blanca como una ciudad, en otras ciudades grandes del país. Sí, sobre todo ahora, porque antes por ahí no era tan común. Antes vos por ahí le preguntabas a una persona si tenía ganas de pintar una esquina y te miraban muy raro. Pero hoy, y sobre todo en Bahía Blanca, lo aceptan, les gusta, te dicen que sí, te pagan. Entonces, es un montón. Yo creo que es un buen momento. Y sobre todo, pensá que el color es medio tendencia. Viste que hoy es todo, mucho color y color. Entonces, hay que aprovechar ese momento. Pero sí, hay mucha gente pintando y hay gente súper talentosa haciendo cosas muy buenas acá en la ciudad. ¿Y cuántos días te puede llegar a llevar un trabajo? Bueno, depende también, me imagino, del clima, mucho. Excelente, excelente pregunta. Porque sí, tenés que mirar eso. Bueno, acá es muy común el viento, aunque no me afecta, pero depende, depende la complejidad del trabajo. Pero tal vez en una pared así, más o menos chica, te puede llevar, si le metés pata, una semana la dejas prolija. Entonces, si hay gente que te quiere contactar, que hay paredes de la ciudad que puedan ser intervenidas, que, por supuesto, que es tu trabajo, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, yo siempre firmo mi Instagram, que es arroba gonzalo-prieto. Que, bueno, después si quieren le puede hacer una toma. Les pido disculpas porque no está prolijo, pero por lo menos... Bueno, porque tú estás arrancando el proceso. Exacto. Bueno, pero soy muy exigente con mis cosas. Entonces, por lo menos lo dibujé para que ustedes lo puedan ver. Bien, entonces, la gente ahí... ¿Y tenés mucha gente que te contacta? ¿Esto empieza a crecer? ¿La gente que le despierta la curiosidad de saber que sos vos el autor y quieren ellos también una obra? Sí, todo el tiempo. Y está re bueno eso. Por eso te digo, es como que estuve tanto tiempo afuera que, bueno, cuando volví a Bahía se empezó a abrir todo eso. Eso que vos decís, esas puertas se empezaron a abrir. Así que, súper agradecido. Gracias. 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 Gracias.